Bien lo dices tú, entre ratas hay diferencias, ¿no? También el Tribunal Electoral le corrigió la plana al INE y le retira la multa de no sé cuántos millones a Samuel García, la esposa de Samuel García, la influencer, Mariana Rodríguez, hasta se burla del INE, con bombo y platillo lo anuncia Samuel García, no, pues ya todo es una locura, ¿no? Tanto no es criticado a los consejeros del INE como a los magistrados del Tribunal. Fíjate que ahí también le doy la razón al Tribunal. Y en sentido contrario, pero bajo el mismo principio, lo que el INE quiso hacer fue establecer un criterio normativo, pasándose por encima la legislación constitucional que consagra derechos fundamentales. Uno de ellos, la libertad de expresión y yendo en contra de la expresión popular que en Nuevo León sucede. Ve lo que te estoy diciendo para que veas que es un asunto de congruencia donde el pueblo pone y el pueblo quita. Y si el pueblo puso a Samuel García a partir de la expresión legítima de la soberanía en las urnas con el voto en el proceso electoral, lo que está haciendo el tribunal es parar en seco lo que podría ser un precedente bien complicado y contrario a derecho, que por más que nos caiga bien o nos caiga mal, Mariana Rodríguez tenía razón. No se puede contravenir el derecho a la libertad de expresión, primero, en que además las redes sociales se han considerado a partir de jurisprudencia de la propia Suprema Corte como una extensión de tu propia personalidad, por lo que entonces el siguiente derecho es la libre autodeterminación de la personalidad y sobre todo además la legislación local del Código Civil en Nuevo León que establece que el matrimonio conlleva ayuda mutua entre los cónyuges. Con estos tres elementos en mira, lo que sucede es que se le pone un alto para que en algún momento, supongamos que el caso en contra de Mariana Rodríguez y esta multa de 55 millones de pesos por expresar en sus redes sociales el apoyo a su esposo, pues resultara que a ti Vicente o a mí Antonio, después de cierta cantidad de seguidores o de cierta cantidad de mensajes en el uso de tu libertad de expresión, consideren que sin censura se está haciendo publicidad engañosa a favor de un candidato o que yo si subo a mi Instagram o subo a mi Twitter o subo a mi Facebook, de repente me cae una multa de, ah, pues sabes qué, apoyaste a Cruz Pérez Cuellar en Ciudad Juárez, apoyaste a Marina del Pilar en Baja California y sabes qué, eso tenía que haberse fiscalizado, porque como esto es el mercado electoral y una mención cuesta tanto, resulta que tú, entonces ahora tienes que pagar 20 millones de pesos. No, espérame, es que aún si Mariana Rodríguez está registrada como marca y aún si Mariana Rodríguez utiliza para la venta y distribución de productos o de venta de publicidad en sus redes, prevalece, dada que son redes personales, prevalecen estos tres criterios, el de la libertad de expresión, el de la libre autodeterminación de la personalidad y que en el contrato civil que implica el matrimonio dentro de la legislación de Nuevo León, establece la ayuda mutua. No nos gusta, pues no, porque por supuesto que hemos visto inconsistencias en otros momentos, como por ejemplo el candidato de Torreón, que fue retirado de su candidatura por no justificar supuestamente 4.500 pesos, y ahora estamos viendo que hay una discusión política alrededor de una posible multa de 55 millones y no prospera, pues es que es por eso, porque el INE en su papel, aquí el problema no es el tribunal, el tribunal aquí por lo menos sí responde con apego a derecho al ser tan, tan flagrante la violación que hace el INE de asumirse legislador. Ese es el pinche perro problema que están teniendo el extra o sobre protagonismo de algunos consejeros. Se están eligiendo en la figura del legislador, contraviniendo derechos fundamentales, supuestamente en su idea de ser garantes de un proceso democrático. Cosa que, y le quitamos el nombre para eliminar la animadversión que alguien pudiera sentir sobre Mariana Rodríguez o Samuel, el hecho es que esa persona ganó con el apoyo de los votos del pueblo de Nuevo León, esta persona, Mariana Rodríguez, o mujer Ye, participante de la campaña, hizo uso de sus redes personales con la libertad de estos tres derechos que se consagran en la Constitución y no era posible suponer, o más bien, de suceder o avanzar. Sería peligrosísimo el precedente, porque entonces nos expondríamos a estar nosotros, en esa misma situación, violentando estos derechos fundamentales. Entonces, vemos cómo en Campeche sobrepone el pueblo al vicio electoral, al vicio institucional que quiso parar la expresión de soberanía, y en Nuevo León esa expresión de soberanía quiso ser parada también por, no el tribunal, sino por el INE, el cochino INE que se erige en legislador, y quería poner lo que a la larga y a la postre sería un muy peligroso precedente en materia de derechos fundamentales. Oye, Antonio, y bueno,